¿Qué tal mis maquilos? Mi nombre es Eduardo Medina, Iván Galavís, Jordi Martínez, Pedro Angulo, y nosotros somos Maquilos Vlogs. Este podcast es iniciado para básicamente decir algunas cosas de bulla, de segundo sentido, de todo el ámbito que es la maquiladora. Dentro de los tantos temas que podemos ver en una maquiladora, pues puede ser la comida en un comedor, no sé, los aumentos, las posadas, entre otras cosas más, ¿no? Un ejemplo que podemos tomar ahorita en el comedor, ¿qué podemos ver ahí? Lo que podemos ver en el comedor, podríamos ver como que el roce-roce entre cada persona, que dicen que pasan de lado a lado, y dicen ser Juan, y resultan ser Juanita. Juanita. ¡Ah, qué bárbaro! Sí, güey, igual llegan, se sientan, ah, no, pero la esposa estaba por un lado, ah, ¿y por qué miras a fulanito? Te ves, digo, yo no, te ves de mirar a fulanito. ¿Pero la esposa? ¿Por qué la esposa trabaja ahí? Bueno, para que trabaje la esposa es cierta, ¿no? Ah, sí, hay muchas esposas que sí, a veces dicen no ser cónyuges, pero están dentro de la misma empresa, y se quedan mirando uno con otro. Como dijo, como la frase de, nada más por los niños. ¿Qué miras de trabajar con tu mujer? ¿Trabajarías, te gustaría, digamos, laborar en la misma empresa que su señora? Sí, juela, sería un punto muy bueno ahí para mí, yo digo que, o sea, estaría... O es como, eres como lo de la escuela que dice, no, sabes que yo con las de mi salón no. Yo digo que sí, con las de mi salón no. Es como una regla, ¿no? Como que dices, no, sabes que quiero disfrutar mi momento, mi espacio y... Por decir, si soy Juanita, soy Juanita. Sí, pero que mi hermana... Pero si llega a estar la cónyuge por un lado, pues no, pues, cabrón. Yo soy Juanita. Pero esos ojos de Juan, se vuelven en Juanita. Ay, Diosito, santo, vale. Me ha pasado ver muchos casos. ¿Me han contado? ¿Me han contado? ¿Me han contado? En el comedor encontramos de todos, mutantes, mayates, ¿qué más encontramos? Uy, hasta las... Psicólogos, ¿qué más? Psicólogos, maestros, físicos, matemáticos, no, encontramos de todos, de todos, encontramos en las... Menos gente de servir. Menos, menos. Cuando le salgas a la volar, nadie se acuerda de qué hay que hacer para volar. Nadie. Literal, literal. Pero sí, la parte de lo que es una maquila es que el comedor es una selva de posibilidades. Entonces, como decía aquí el Inge, tanto en el comedor como en una posada, son más de posibilidades. Y en el comedor, pues, está la de... ¿Qué nos trajo hoy de noche la señora? Literal, ¿eh? Literal. Me ha pasado ver eso de que... Es un mundo de historias que te puedes percatar. ¿En serio? Incluso de... Hay muchas personas sin quemar a los agraviados, ¿no? Que te puedes dar cuenta cuando hay dinero y cuando no. Simple y sencillamente por el lonche. Los jueves todos traen lonche. Ah, pero el lunes... Préstame para las galletas, ¿no? Y como dijo alguien, se nota cuando metió tiempo extra, ¿eh? Claro, claro. Y se nota cuando viene el fondo de ahorro. Cuando viene... Sí, es cierto, ¿eh? Cuando viene el fondo de ahorro. Que no dieron nada de felicidad. Es porque nunca había un fondo de ahorro en una maquila. Exactamente. Hay muchos que cortean hasta la guinaldo. Ah, claro. Y ya lo veo. Y no, pero ya lo vas viendo y ya lo estás cazando. Dices, no. De hoy a mañana, tú eres mío. Dices, no, ¿cómo no? Ya estás, cheque, te quiero, cheque, te adoro. Vengase para acá, ¿no? Pues, ¿cómo te voy a dejar ahí? No, ¿cómo? Lo que no te di en todo el año te doy ahorita. ¿Ahorita? Hoy es cuando el día de la presa esté cautivo. Sí, pero ¿sabes qué me da risa? Ahorita que dije donde el comandante me acordé. Una ocasión que fui a una de las posadas y rifaron este... ¿En la presa que actualmente trabajas o en otra? No, 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 en otra. En otra, ya hace años. ¿Más o menos por dónde estaba? Ajá. ¿Cercas de qué motel? ¿Cercas de qué Oxford? No hay el marco. No, pero ¿de dónde? No hay el asco de esos, ¿eh? Pero vas a decir, más o menos en la ferromatía. Dicen, pues estaba por las 5 y 10. Dicen, no, 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 no. Dicen, ¿y cómo se llamaba mi motel? No sé, pero estaba bien. En la mera esquina donde está el puente pedatonal. Dicen, ah. Y tenía de curso y... Ay, no me acuerdo. Lo que me acuerdo es que parecía Superman así de conozco. Eso trae parque de diversiones, güey. No, pero volviendo al tema de lo del comedor. Una ocasión me tocó que en una de las posadas en el centro, pues ya ven que la rifa, rifan. Refrigeradores, teles, estufas, electrodomésticos. Una ocasión uno de los ingenieros se ganó una, este... Una cafetera con el microondas y todo. Literalmente estaba chingona. Y me dio una cura porque dice, bueno, al menos ahora ya vas a traer lonches. En serio, ¿eh? No mames. Yo me cagaba yo de la risa. ¿Y la persona a quién se la sacó? ¿El superusor? Sí, el superusor. Pero ¿sabes qué es lo más gracioso? Que aún así siguió sin llevar lonche, güey. Valencia, Rodrigo. En tu primera lonche era el marido de la muchacha, ¿no? Sí, sí. En serio, ¿eh? Pasa cada situación. En el comedor también parte de las cosas que te das cuenta es... Las parejitas. Las parejitas que... Una anécdota, ¿no? Allá... Un chistorete. Me contaron, sí, me contaron. El amigo de un amigo. El primo de un amigo. Me contaron, este... El que se llama, el vato, este... En plena hora de labor. Cabrón, ¿cómo que labores? En plena hora de labores. Y, este, todavía iban a salir al comedor. Y, este, le dijo a la burra... Porque no se querían quemar. Y dice, no, bajamos al comedor. Y le dijo a la burra, no, dice... Mucha gente que me conoce allá, no, pues... Vamos a puertas. Y, este... Y le dijo, no, pues... Arre. ¿Qué comemos? Vámonos al baño, mija. No, también el culo me lo conocen. Y como... Y la tienen dibujado y hasta... No, gracias. Dice, no, esas... Esas nalgas yo las conozco. Con el clásico... ¡Ay, está hecho a mis medidas! ¡Vamos a tu piso, chiquillo! ¡Pancho, te andan llamando! No, pero sí... Y, este, ya se cuenta que le preguntan que aquí iban a comer y todo esto. No, pues, comamos fruta, dice, algo ligero. Para, pues, apañar. Para apañar. Eso me huele como que... No era él. Sino ella. O ella era él. Ella. No, no, pero este... ¿Por qué? Por los vegetarianos que era. No, pero este... Este sí era... Que llegan y visitan o... Sí. Y como dicen... Dicen el amigo del amigo, como lo acaban de mencionar ahorita. Con un piquete de costillas. Sale limpio, dice. Quiero gluten, ¿no? Clásico método para ligar. Un pique de costillas, ¿eh? Reserva. No, mames. Desde la secundaria. Desde la secundaria. En la banquita, dice. Y atrás de unos garrafones de agua. Estaban las máquinas ahí. Y estábamos comiendo bien a gusto. Platicando aquí y allá. Y en eso me acerqué... Me acerqué a ella, dice. Y ella me dice... Oye, como que te están mirando de allá atrás, dice. Y en eso que voltea, dice. Y que todos los ingenieros, dice. Todos estaban ahí comiendo. Entre los garrafones y todos los que... Ah, mirá, mirá, mirá. Le decía... Y me dice... ¡Varga madre! Y no se quería quemar. Imagínense. Si no se quería quemar. Ahora se se hubiera quemado. No mames. Dice que quería que él... Quería que la tierra se lo tragara en ese momento. Ah, pues sí. Neta. Y yo me quedo así como de... ¡Varga! Cuando menos te quieres quemar, es cuando más te quemas. Eso es lo que pasa. Es una maquila para cuando son los comedores. Bueno, es la anécdota que me contaron, ¿no? Pero sí. Y ya de ahí, bautizado. Bien quemado. Porque la morra está marido otra vez. ¡Hállame Dios! Por eso... No es bueno... Insisto. No es bueno trabajar con su pareja. Porque... Se terminó el cajín. ¡No te doy joder! Recuérdate que era mía, dicen. O como dijo el gancito. Recuérdame. No, ya le patrocina. Pero sería bueno, ¿no? Y bueno, Maki, los continuamos con el tema de las checadas en el comedor. Que un tema... Que un tema... Uno de los puntos es cuando... Pues cuando haces fila y... Pues obviamente el que va a checar, checa por él y por la que va al lado, ¿no? O por el que va al lado, en el caso de que se amayate. Entonces, muchas veces eso que pasa, pues me imagino que repercuta, repercuta, mejor dicho, en la persona que tiene la tarjeta de nómina. ¡Ah, cabrón! Si te echo la noche todos los días y checas 22 veces, ¡ah, cabrón! Yo estoy entonces, pues... Sacaste galletas y... Bien sobrecargada la tarjeta, ¿no? ¡A verbo, pues! Bien sobregirada. Es lo más no tener la tarjeta vinculada por ahí. Yo tengo compañeros que la tarjeta la tiene su esposa. Entonces, por ende, ya sabemos que el contrato tiene la ley, ¿no? Sí. Pero aún si no les dan la noche todavía, ¿no? Sí, sí les dan todavía, ¿no? Pero pues sí, como dicen. Te doy la noche y me sales con recargo. Pues a favor de quién. ¡Ah, de Vianney! ¡No! Resulta que no era Vianney. Era Juanita a la esquina. ¡Ah, cabrón! El lado Solanda. Y entonces... Y cómo lo miré después. ¿Cuando pasas? No, pues cómo, pues qué pasó. Me dije, no, ¿cómo vas a desconfiar de mí? Ya cuando llega al segundo término de Juanita a la esquina. ¡Ay, mi amor! Fíjate qué es lo que me pasó. No, pues así cómo, pues... Es lo que pasa día con día con diferentes partes de la fraternidad de la empresa. Que unos nunca saben lo que, como nunca saben lo que se ve dentro de la empresa. Todos piensan que aquí es Fabián. ¡Ah, pero llegan acá! Y es Juanita. E incluso viceversa. ¡A la vez! Incluso viceversa. Aquí se llama Elena. No, dale, no. Y se llama Elena. Pero acá, dice, no, yo soy Juan Escutia. ¡Ah, cabrón! ¿Cómo está eso? Pues si no te la crees, me la... Te la recargo para mí. ¡Ah, qué güey! ¡Ah, no! Sin duda, sí. Evoluciona, ¿no? No, ahí se queda. Evoluciona. Son como los Digimon. ¡Sí, no! ¿Para qué entrar en contoverse de eso? No, yo te creo. Simón, me pedo. ¿Tu nombre de pila? Juana. Ah, no, pues está bien. Ahí te quedas, mija. ¿Por qué? ¿Quién te puso el nombre así? Pues el de la parroquia. Ah, no, pues, obre. Yo te he hecho este puño de agüita para que sigas quedándote donde estaba. ¿Y si te ha tocado que en estos casos te pidan la tarjeta? O sea, tu señora te diga, ¿sabes qué? Préstame la tarjeta y que tengas una checada de más. Y digas tú, ah, cabrón. ¿Y esto? A mí no me ha tocado porque ni yo la conozco. No, a la tarjeta porque la tengo perdida. ¿Y quién te quedó con ella? ¿Me hizo mi vieja? No sé. Todavía no encuentro al del CEDEXO, le digo, ¿no? ¿El del CEDEXO? No, todavía no encuentro. Buena manera de ahorro, ¿no? Sí. Ella no sabe ni yo tampoco. ¿Dónde se quedó? Digo, el de la bolita. Encuéntrala. Sí. Hijo de la chingada, ¿cómo cobra? No le saca frijoles y ni lonche de lecho. Y venga bien comido el chaval. Anda más gordo. Sí, le digo, no. Hasta la camisa trae planchado. Sí, para ver. Para ver, pero digo, eso de... Del Windows 98. Oh... ¿Qué tiene el Windows 98? No, a lo mejor ustedes son una tercera generación de acá del... ¿Cómo se le llama este hoy en día? ¿Los de 21? La generación X, la generación de cristal, la generación Z. Milenios. Hay los milenios. No, el chico de generación. Nosotros no vamos atrás, pues. A la vez. Dígame a terminología usted. Gays, más gays y mucho más gays. No, nosotros éramos de los tiempos de Pancho Villa. Que se puta madre. Donde si eras gay te fusilaban. Sí. Ay, si ya sin miedo, ¿no? Por eso no lo dije nunca. Pero cuando llegó al mundo ese... La tecnología, que nosotros no la conocíamos. El Windows 98. Le picabas a la computadora. Y se nos quedó esa manía. Pero ya después no eran uno. Eran dos. O depende del dedo. Lo reseteábamos a las personas. A la vez. Reseteábamos y... Hijo de la... Ya después llegamos y... No voy a decir marca de perfumes, pero decían... Ay, qué rico hueles, papi. No era de Che Guevara, ¿no? No era pobre. Se pudiera mucho cambiado. Hay personas que todavía... Por eso el distintivo aroma a pescado en el comedor, ¿no? Retomando... Retomando el... 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 Comedor. Que si hoy en día nos dieran nosotros... Cuando jugábamos... Maquinitas... O... Reseteamos la computadora y las mujeres se quedan tontas. ¿Por qué no me reseteas a mi chiquito? Dices... Hombre, mi amor. Es lo que... La verdad, es la única frase, ¿no? ¿Dónde aprendiste a hacer eso? Y luego, ¿por qué no hacen el dos dedos pegados? Ah, hijo, no sé cuál es. Y no somos pescados. No somos pescados, pero... Se quedaron incrustrados, por ejemplo. En el reseteo de las cosas. De los tiempos de las maquinitas, cuando hacías el combo de Rugal, ¿no? Te quedabas pegado. Y hay veces que muchas decían... ¿Y por qué no tienes un tercer dedo? Me dije, pues no más que tú lo pidas. Con ese me atranco. A lo mejor estabas muy... Un poquito hinchita. Y con eso te abarcaba lo que debe de ser la situación... Conflecta, ¿no? Te vas con... Pero no, hombre. Ya cuando las tienes bien reseteadas, no, hombre. Los dedos se te venían como el pescado. Bien mojados. Carajo. ¿Alguna ocasión hubo alguna que se reseteara de fábrica? No, fíjate que no. Tenías que ir y señalar a uno. Que se miraba el cerebro así como que... Ah, no, sí. Eso cuando... Hay personas que decían, no, yo nunca he sentido eso. Ah, pues lo que les sentí. Pues a ver. No, hombre. Ya cuando... Tomás la hacía así. ¿Y eso para qué? Para que me salga algo. Para que me salga a bigotes. Ni la cebolla. Ni la cebolla hacía tanto efecto como a este. Yo por eso no creo que nos amarre. Si así fuera... Uy, ya me hubiera amarrado con la primera, pero no, hombre. Un consejo para que los que gastan en perfumes y feromonas y todo eso... La mejor feromonas. La mejor feromonas. Yo les puedo decir que cuando lleguen a tener una visita con su pareja, con una amiga... Dos dedos. La amiga del amigo. Pues bueno, si es primeriza o no, no la quieren lastimar, que le metan uno. Si ven que no así, metan los dos. Y ya cuando atiro, ya ves que apenas quieren barrar el dedito, metan los tres y vas a ver cómo se va a liquear. Pero el tema original era la comida del comedor y es que estamos hablando. De pescado. Ya está, las lombrices me están... Me están comiendo las lombrices a mí. ¿Vean que ya sí te hacen? El reiniciado ya es otro. ¡No, no parece todo! Por eso la comida ahorita... ¡El patagazo azul! Pero ahí vamos a retomar el tema de por qué huele a veces la comida a pescado. Ah, no, claro. ¿Pero fue la comida, la del comedor o la del lonche? La del comedor. Y la del lonche también. Porque la del comedor es donde siempre están en una sola línea y nadie las deja mirar para ningún lado. Pero lo que nunca sabe es dónde está una mano y dónde está la otra. Y al momento de servirte, ¿dónde salieron las dos? Dice, cabrón, si está... Explícate eso, dijo. Está como que el que se había machucado el dedo, ¿no? Se pegó un golpe en el dedo y le recomendaron traer todo el día el dedo en lo calientito. Y me traía mi plato de pozole. Y lo traía el dedo. Y me lo sirve. Dice, oye, cabrón, le dije, ¿no tienes un lugar más calientito donde metértelo? ¿Por qué no te lo metes en el...? No, es que ahí lo traía ahorita, pero... A ti me hay que sacar para servirte. Nunca me hagas enojar al del comedor. ¡Sí, no! Eso que, ni duda, es fatal. Y jamás regreses la comida. Sí, no, es fatal. Y retomando el tema, ¿las porciones están algo bien o no en los comedores? Pues dependiendo con quién vayas y con quién vayas. ¿Y cómo te lleves? Sí. Porque sí, a veces... Sí es hombre o sí es mujer. A veces sí están medio desporcionadas, pero pues... Lo que te quitan a ti se lo dan al otro. ¿Hablamos del lonche o de qué? Del lonche. Bueno, estamos hablando del lonche, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, claro. Por eso, se lo quitan a uno, se lo dan al otro. Ok, pues ya para finiquitar este... No falta el comer lonche. ¿Qué puntos buenos y qué puntos malos podemos encontrar dentro de lo que es el comedor o la maquina? Cuando vas al comedor, no reniegues. Primera de todo. ¿Eso es punto bueno o punto malo? Punto bueno porque si reniegas, te van a hacer algo malo ahí en la comida. Recomendación sería. Recomendación es de que, como dice ahorita lo que acaba de comentar el compañero, que si tienes un dedo dentro del pozol y el otro donde lo tenías, no lo vuelvas a hacer. Es un punto bueno. Entonces, recomendación. No hagas enojar. No hagas enojar. No hagas enojar al comedor. Al comedor. Sí, sí, sí. Punto número uno. No hagas enojar a la del comedor. Punto número dos, compañero. Nunca regreses a hacerlo, manche. No, padre. Ese es pecado capital. Pero esos son puntos buenos, son puntos malos. Ese es un punto... Es otra recomendación, señor. Esa es recomendación. Porque si les digo que es un punto malo... Luego viene como que más al lado, ¿no? No, no, no. Esa es mi chavada. No. Dios me alivie. No, no, no. Esa es recomendación, ¿eh? Nunca regreses a hacerlo. Nunca regreses. Acá vence el lonche, yo diría. Sí, sí. O apliquen la del ingeniero. Sean solidarios. Sí, sí, sí. Miraba yo al hijo con un su sanduichito ahí. Porque dejan la lonchera en otro escritorio. Ay, no. De repente estaba ondemismo. Ah, pues bueno. Pero, ¿cómo lo hacemos? Si ya no tenía dónde comer. No, ¿cómo no? Y abre la lonchera y ya se le ha tomado el té de calzón, ¿no? Se lo llaman. Ey, ¿me puede hacer un favor? Es que, ¿sabes qué? Salía a las 3 de la tarde. Ah, pero espérame. Ah, sí. Ok. Carnal, échame la mano. Salía a comer con mis compañeros. Pero, ¿y la lonchera dónde estaba? Ahí está en mi lugar. Ah, cabrón. Pues, ¿cuál lugar? Yo no la veo. Ah, pues resulta que estaba en el escritorio 3, 4, donde él estaba. Ah, perdón, me equivoqué. Pero ahí te la dejo en tu lugar. Pero cómete el lonche. No va a ser que me regaño mi señora. Sí. Sí, sí. Muy importante. No regresen con el lonche. Sí, no, no. Jamás. Jamás, jamás. Ese es un pecado capital. Le haría una grosería para la señora y la señora después. No, padre. Te la voy a poner más simple. Más simple. Mujer feliz, vida feliz. Así de simple. Contentos todos. Sí, 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 sí. Sí, es infeliz, créeme. Te van a aplicar la que me dijeron. Como dijo una amiga, si yo no soy feliz, nadie más lo va a hacer. Entonces, un punto bueno del comedor sería que, para los que no tienen lonche en su casa, coman en la fábrica, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, pues, hay que tirarle un poco de labia, ¿no? Es como dicen, ahí está la comida, cómete la vida. Si hay un problema, sírvete, papá. De las maquilladoras que usted ha trabajado, ¿has todo bueno la comida en todos los comedores o nada más en algunos o en la actual está buena, está mala? En algunos, en algunos, ¿no? Todos tienen la misma variedad de comida. Y, pues, por lo tanto, a veces también falta cómo te ides con la cocinera para que te dé una mejor calidad de comida. Y sí pasa, ¿eh? Sí pasa. Me ha pasado que llego y digo yo, está la del comedor y llego y me dice, ¿qué es su comida? Y volto a mirar. Y yo, mames. Y miro al de atrás. Y no mames. Doble por cien todavía. Ah, yo pensé que me iba a hacer atrás con un espejito. Eso está apagando, dije. Bueno, sí, doble por cien, ¿eh? Y en serio, ¿eh? Pero ya me toca a la que le caigo bien y me dice, ¿quieres más? Y así todavía. Bueno, pues en resumen, entonces, amigos, un comedor es un lugar para socializar, para buscar alguna aventura, tal vez. Solventar también cuando hay necesidad de que no puede comer en la calle. ¿Qué otras cosas más podemos encontrar ahí? Unas hinchas telenovelas bien pasadas de lanza, ¿eh? Sí, sí. Mejor que telenovelas. ¿Entretenimiento? Oh, ni se diga, ¿eh? Te estás comiendo ya el postre y te estás quemando una pinche telenovela del pleito que tiene el amante con la mujer y el vato ni en cuenta por allá y las dos peleándose. Es un desestrés. ¿Por quién le va a dar la ropa y quién le va a dar de comer? Al final del día es un desestrés. ¿Y qué? Me llevo mis palomitas y me pongo a quemar historias. Digo, ah. Sí. Sí, sí. Y tuvieras que contar, ¿no? En resumen, come lo que hay. Sí, sí. No reniegues. No hay que ser melindroso. Lo que se te atraviesa. No, tampoco. No, tampoco, tampoco. ¿Usted qué opina? Yo me quedo con eso nada más de que es un lugar para socializar, es un mundo ahí de anécdotas y de experiencias. Es muy versátil. Es muy versátil. La verdad. Yo he trabajado en algunas otras empresas y sí he visto varias cosas ahí intrépidas. Un lugar para socializar. Un lugar para socializar. Con eso nos quedamos. Con eso nos quedamos. Entonces, pues, sería todo. Muchas gracias por sintonizarnos y síganos la próxima semana para ver el contenido de nuestro canal. Pueden notificarnos qué tema les gustaría debatir o que habláramos en este podcast para nosotros tener más temas de interés de ustedes que podamos compartir y contarle en conjunto las anécdotas que pasan el día a día en la fábrica. No olviden poner su like, no olviden poner sus comentarios y sobre todo suscribirse al canal. En la campanita. Maquilos Vlogs. Maquilos Vlogs. Maquilos Vlogs.